Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Vimos al señor gobernador presente en el acto de pago de becas, bastante esperada por la juventud itapuense, estudiosa. Sabemos que la gobernación cumplió en tiempo y informa también en la presentación de todos los documentos requeridos para que el desembolso sea posible lo antes posible. Así que eso fue ya muy adelantado este año. Bueno, pero llegó ahora el desembolso y cuando llega, llega bien. Así es, muy contento hoy por los jóvenes del departamento de Itapúa, donde empezaron a recibir la primera parte, el primer desembolso de los aportes de la entidad binacional. Hoy a partir de las 8 de la mañana estuvieron presentes en la ciudad de Capitán Miranda y donde hasta este momento están recibiendo, mañana continúan. Y realmente muy contento en esta situación difícil que estamos pasando, que los jóvenes también cuenten con ese dinero, esa herramienta que les va a ser muy útil para desenvolverse en algo que, como decía el director, es algo que uno adquiere y que ya nunca pierde, ¿verdad? Podemos tener una casa, pero mañana podemos perder. Podemos tener una estancia, pero mañana se nos puede ir. Y el conocimiento que uno adquiere, la capacitación que uno tiene, ya lo lleva de por vida. Por eso es importante este aporte que la entidad, a través de la gobernación, también está dando para tener más profesionales en la zona, en el departamento de Itapúa. Esto ayuda bastante para el desarrollo de nuestro departamento. Sabemos que vamos a tener el día de mañana muchos profesionales que van a salir a aplicar ese conocimiento, a transmitir a esa gente que a lo mejor no tuvo en su oportunidad cierta suerte. Y eso va bastante a favor del desarrollo del departamento de Itapúa. Excelente gobernador, bueno, criticaba a los jóvenes, escuchábamos decir que podría ser más el aporte. Y también sabemos que la gobernación, junto con el equipo técnico de la entidad, evaluó. Y hay 700 carpetas en pendiente, esperando también ingresar al beneficio. Hoy son 1.600 becas, pero hay más jóvenes que necesitan. Así mismo, yo creo que nunca basta, inclusive tenemos promesas también de la gente de la entidad, que en el segundo desembolso también se le va a tener más en cuenta a esa gente que hoy no pudieron ser parte del listado, ¿verdad? Y ojalá, ojalá, Dios quiera, sí, estamos, yo estuve hablando con la gente de coordinación social. Por lo menos llegar a 2.000. Por lo menos llegar a 2.000, eso es un sueño y que no nos vamos a cansar de pedir porque es para una causa justa. Acá son jóvenes de familia humilde que están viniendo de diferentes puntos del departamento y que ellos sueñan, tienen un objetivo del día de mañana sean profesionales que puedan servirle a su comunidad. Y eso nosotros no tenemos que dejar de apoyar, esto siempre vamos a estar al lado. Ustedes comprenden el retraso que fue, bueno, al lado del consejo que tienen que aprobar, lastimosamente hasta hoy no podemos superar. Así mismo, existe todo un protocolo, sabemos que la entidad binacional no solamente manejamos los paraguayos, ellos tienen un comité que constantemente se reúne, el consejo mismo, y muchas veces eso tiene su trámite, tiene su burocracia, pero entendemos también en la persona del señor director de la entidad que siempre está acelerando, está insistiendo y para que esto también salga en tiempo y forma. Por eso, contento hoy por el departamento de Itapúa porque estamos recibiendo un apoyo de la entidad binacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!